¿Qué es la esclavitud? Esclavitud, los seres humanos perderán los sentimientos y nos volverán robots, que es lo que realmente quieren hacer. El capitalismo nos convierte en eso y perdemos la verdadera esencia del ser humano, que es el sentir, y el sentir por los demás, porque somos felices cuando damos más que cuando recibimos.